¿Qué es la capa basal? El territorio, sus riquezas, todo lo que está conectado con la economía, la capa conjuntiva que vendría a ser pues toda esa estructura burocrática necesaria para la operatividad de un Estado, instituciones, poderes, poder judicial, legislativo, etc. Y yo diría una capa que es tan importante como las otras dos que es la capa cortical. La capa cortical tiene que ver, son las fronteras y son los ejércitos. En este caso el ejército que tiene la función de proteger esas fronteras y de por supuesto sostener y defender los intereses de ese Estado. En Venezuela no hay un Estado venezolano que defienda la nación o represente la nación venezolana. En Venezuela lo que tenemos es el Estado chavista. Sin embargo, el Estado chavista como Estado pues se gobierna por estas mismas leyes que son prácticamente inevitables porque no son cosas que uno se las inventó en la cabeza, sino que operan conectadas con la realidad. La realidad es que hay un territorio donde ese Estado tiene que operar. La realidad es que hace falta un ejército que en teoría debería proteger y defender los intereses de la nación, pero que en el caso de Venezuela se trata de un ejército cuya función ha sido degradada, ha sido prostituida, ha sido degenerada simplemente para proteger al gobierno que está en el poder. En este caso el gobierno del régimen chavista. A este ejército desde los tiempos de Chávez se le dio la tarea, se le desnaturalizó porque lo que naturalmente debería ser este ejército, que es proteger las fronteras, defender la soberanía, se le desplegó, se le dedicó, se invirtieron todas las energías en redireccionarlo. Y este es un ejército y estas son unas fuerzas militares que se ocupan del control militar y político interno para sostener al régimen. De manera que no se puede explicar el chavismo en el poder sin analizar lo que ha pasado con esas fuerzas armadas venezolanas, que para nosotros son las fuerzas armadas chavistas, porque son la gente pues que está defendiendo por la vida de las armas del régimen y son quienes utilizan estas armas para imponerse sobre la población civil. A quien Chávez y luego Maduro le encomendó la tarea de perpetrar este acto de degeneración, de desnaturalización del ejército de las Fuerzas Armadas Venezolanas, fue a este personaje Vladimir Padrino López, a quien el régimen chavista le ha creado un aura de pensador, un aura de un hombre estratega, inteligente, que adorna sus piezas retóricas con citas de Aristóteles y de Platón. Y claro, juzgar la actuación de Padrino desde el punto de vista externo, una gestión donde él rinde cuentas, en base a la cantidad de presos políticos, civiles y militares, en base a su capacidad para ejercer, digamos, el linchamiento de la población civil, ejerciendo la violencia frente a una población que está desarmada, pues bueno, de esa manera era muy fácil para él y para sus compañeros del CEOFAN y del alto mando militar, coleccionar pues con decoraciones y soles y laurearse pues con esta aura de ser pues un militar, digamos, vamos a decir un profesional impecable desde el punto de vista como militar. Ahora, una de las cosas para este análisis que tenemos que preguntarnos es por qué si la carrera militar, los 30 años de servicio de Padrino López vencían en el 2014, bueno, Nicolás Maduro decide, contraviniendo sus propias normas chavistas, sus propias consideraciones dentro de la constitución chavista, dentro de sus propias leyes, ellos deciden, el régimen y Nicolás Maduro, extenderle el tiempo de servicio a Padrino López para dejarlo al frente del Ministerio de la Defensa. Y esto ocurre justamente en el momento en que ellos entienden que para asegurar mayor control de esa fuerza armada tienen que fracturarla. Ahora, ¿cómo la fracturan? Bueno, creando esas SODIs que llaman, que son como una especie de unidades de comando militar, pero con un papel político muy importante, prácticamente una SODI que coordina pues la presencia militar en los diferentes estados de Venezuela y a cada comandante de SODI pues le nombraban otro subcomandante que es el que está supervisando al comandante. Y claro, como ellos saben que cualquier resquebrajamiento en el componente militar significaría el resquebrajamiento del régimen, ellos saben que tienen que atender con particular interés lo que pasa en las Fuerzas Armadas. ¿Cómo resolvió Chávez y luego Maduro este problema? Bueno, en primer lugar, creando una serie de componentes, fracturando, fragmentando. Bueno, en primer lugar, cambiando lo que debería ser el papel de la Fuerza Armada, que es ocuparla del control político y militar interno. En segundo lugar, fraccionando esa Fuerza Armada, creando unidades, divisiones, creando con la ayuda de los cubanos una serie de mecanismos para el espionaje, inclusive delegándole a los cubanos cosas que ellos consideraban no podían confiar en militares venezolanos, que eventualmente en algún momento, en alguna contradicción, podía terminar esto en algún fraccionamiento militar. Entonces, esto y a la par de esto, a la par de establecer un mecanismo de control eficiente y de espionaje dentro de sus propias Fuerzas Armadas para vigilarse unos a otros, el tercer componente es no solamente permitir, sino alentar, estimular la corrupción desde el alto mando hasta el nivel de los soldados y de los oficiales que cuidan las gasolineras y de los oficiales que van a la frontera, que en condiciones, entre comillas, normales, normales quiero decir, sin el fenómeno, el evento de una guerra de verdad, bueno, esto creó pues una serie de convivencias, de cohabitaciones entre estos militares venezolanos y elementos guerrilleros, no solamente los guerrillas, sino los acuerdos, por ejemplo, cuando el jefe de la PTJ, Douglas Rico, dice que el gobierno debe negociar con bandas criminales con un lado del coqui, la gente se escandaliza, pero es que eso es lo que está haciendo el gobierno. O sea, el gobierno de Maduro, el régimen chavista, decide entenderse con los grupos criminales, con los grupos guerrilleros, con los grupos terroristas, porque ellos, es como una especie de acuerdo donde ellos saben que el interés mantener el control político interno al precio de sacrificar la presencia soberana de Venezuela como nación en sus fronteras. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, en la frontera no importa que los diferentes grupos guerrilleros puedan operar libremente. Ese operar libremente no es de gratis, eso implica que ellos tienen que, se crea una economía, un ecosistema que permite que los guerrilleros obtienen dinero para financiar sus actividades y le pagan pues a los militares venezolanos, a los jefes de la SOI, a los otros oficiales, seguramente en algunos casos a algunos soldados o elementos militares del bajo rango. En el otro extremo del país, en el oriente, tenemos el problema del arco minero también, donde vemos que estas Fuerzas Armadas chavistas conviven, comparten estas economías que se basan en actividades criminales. Y además a esto se agrega el hecho de que en la medida en que un funcionario, un elemento, un oficial militar chavista se va, bueno, que todos lo son, pues para estar en esa fuerza tienen que ser chavistas. En la medida en que van saliendo estos elementos de la Fuerza Armada, los van ubicando, algunos comienzan a ubicarlos siendo militares activos en cargos burocráticos, donde no hay control, por supuesto, donde no hay rendición de cuentas, donde ellos pueden robar. Y todo esto que estoy explicando ha creado un complejo ecosistema de complicidades y de negocios donde todos son parte de este mismo acto de saqueo y de corrupción de eso que es la Fuerza Armada chavista en Venezuela. Como decía anteriormente, en condiciones normales, este es un sistema que es eficiente, opera, el régimen se impone por la fuerza. Y esto, podemos decir que iba bien, inclusive el gobierno de Maduro ya adelanta conversaciones con la oposición, que saldrá pues a la calle a defender ese régimen. Hay profundas contradicciones en eso que llaman la comunidad internacional y los Estados Unidos en la manera como tratar y como lidiar con el tema del régimen chavista en Venezuela. Entonces, en estas condiciones es muy fácil mantener el papel fundamental que tiene la Fuerza Armada chavista para sostener al régimen. Si nosotros, hipotéticamente, en un laboratorio sacamos ese componente, el régimen se viene al piso. Y esto que estoy diciendo yo lo saben ellos. Es la misma conclusión a la cual ellos han llegado desde hace tiempo. Por eso es la combinación de, por una parte, alentar tanta corrupción como sea necesaria y promover tanto terror, tanta tortura y tanto ensañamiento contra sus propios elementos militares disidentes, tanto como sea posible, porque ellos saben que es en esa dinámica como ellos pueden mantener el control y asegurarse la fidelidad de esta organización. Este es el papel que ha jugado Vladimir Padrino López, que es en lugar de formar militares profesionales, ellos lo que han hecho de la academia militar es hacer trabajo de propaganda, de lavado del cerebro. Entonces, claro, van lo que ellos llaman formación ideológica en lugar de formar profesionalmente a estos militares, lo que están haciendo es meterles basura marxista en la cabeza. Pero además viene entonces un problema, que como hay una desconfianza y tienen que buscar dentro de ese universo de militares chavistas quienes son los más leales, los más incondicionales. Entonces, algunos descubren que en la medida en que ellos demuestran que son más rastreros que otros, pues en esa medida hacen los méritos para poder ascender y para poder lograr el avance en la carrera militar. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado es que tenemos a una persona como Padrino López, que es el ministro de la defensa, puesto allí por Nicolás Maduro para tratar de equilibrar la pugna entre los diferentes grupos militares que operan, no grupos que están luchando para liberar a Venezuela, no grupos militares que están pensando en el retorno de una sociedad democrática, sino es una pugna en realidad para repartirse, un reparto más equitativo del botín en el que se ha convertido esta fuerza armada. Entonces, Maduro ha dejado a Padrino López allí, que es el modelo de ese nuevo militar chavista, que es mediocre, que es ignorante, que es absolutamente incompetente, es incapaz, pero, pero, Padrino López en ese perfil, además es incondicional. Yo creo que Vladimir Padrino López es tan incondicional que el día que, si eventualmente en algún momento Nicolás Maduro se atreviera a nombrar ministro de la defensa de su hijo, Nicolás Maduro Guerra, cosa que, por cierto, la han deslizado dentro de la Fuerza Armada. Bueno, Vladimir Padrino López sería el primero en decir que él está dispuesto a ser el asistente de Nicolás Maduro Guerra, porque a ese extremo llega la actitud incondicional entreguista de este hombre que no tiene el menor reparo, la menor vergüenza, el menor sentido del honor militar. Esto se convierte en un, esto es bien, es muy bien para el régimen, porque él ofrece el modelo de lo que, de cómo se gana méritos en esa Fuerza Armada chavista, hay que, no me gusta utilizar esa expresión, pero hay que jalar bastante, hay que ser incondicional, hay que entregarse, y esto, a esto es a lo que Vladimir Padrino López ha llevado a la Fuerza Armada chavista. ¿Cuál es el resultado? Bueno, el resultado es que el COFAN y que el alto mando militar está conformado por los más mediocres de esa organización. Y de ahí hacia abajo, todo lo que se puede encontrar es que los peores, dentro de esas promociones de oficiales de la academia militar chavista, los peores son los que están en posiciones de comando. Los que creyeron que habían entrado a hacer una carrera militar y que podían ascender por la base de los méritos, de las competencias, de medir, de calibrar sus habilidades, sus capacidades como militares, bueno, se equivocaron porque los tienen juzgando banca, los tienen relegados y en algunos casos hasta perseguidos porque no demuestran esa beligerancia, esa incondicionalidad que ellos están buscando. Esto sin duda deja como resultado a una Fuerza Armada que de manera vergonzosa tiene efectivos que no saben cómo disparar un mortero, una Fuerza Armada que no tiene la capacidad de poder articular, organizar o desplegar una sencilla y simple operación militar que sea eficiente, que produzca resultados. Ahora, esto que está pasando ha creado un estado de angustia. Yo a veces uso la palabra de desmoralización, pero debo explicar que cuando digo que hay una desmoralización en estas Fuerzas Armadas, en los mandos medios, en los oficiales y en la tropa, lo que hay en realidad es un desánimo y una angustia y una preocupación porque ese maravilloso ecosistema de corrupción que opera en las Fuerzas Armadas por primera vez está en peligro. Y está en peligro porque producto de una decisión política equivocada del comandante en jefe, que es Nicolás Maduro, él decide establecer una alianza con uno de los grupos disidentes de la FARC, hacerse parte de una guerra que no era necesaria para el régimen chavista, pero que Nicolás Maduro consideró que era pertinente. Por supuesto, Padrino López, que es un elemento incondicional, incapaz de articular una idea con criterio propio, pues su misión es venderle a los otros militares del CEDOFAN y a toda esa red de incondicionales comandantes de que, en efecto, había que hacer el trabajo en Apure al grupo de Santrich y de Iván Márquez, de la Nueva Marquetalia, de limpiar la zona de la gente de Gentil Guarte. Esto creó, además, contradicciones. ¿Por qué? Porque había hasta ese momento comandantes militares oficiales del ejército chavista en negocios, controlando las rutas de narcotráfico con el grupo de Gentil Duarte. Entonces, una vez que esto ocurre, ellos creen que quizás pensaron que era igual, pues con estas incompetencias, con estas incapacidades que tienen, despliegan una serie de operativos militares que han sido plagados de errores, de negligencia. Ha sido un fracaso tras fracaso. Todo, todo ha sido, digamos, una cadena de eventos que ha llevado justamente a lo que tenemos hoy, que ha llevado a presentar como un balance 20 o más de 20 militares chavistas venezolanos muertos en combate y ocho que fueron capturados. Bueno, ya sabemos que son capturados y no secuestrados porque son, fueron capturados en una operación de guerra, son prisioneros de guerra. ¿Qué es lo que, cómo esto está impactando dentro de la Fuerza Armada Chavista? Comienza cada día, existe la convicción, la sensación, la idea. No podemos confiar en esta gente, no se puede confiar en lo que dice Padrino López, no se puede confiar en el CEOFAN. Estamos en manos de incapaces, estamos dirigidos por ineptos y la preocupación que hay no es tanto, digamos, sacar a Padrino López por, sino que los errores que ha cometido Padrino López y el CEOFAN por primera vez están poniendo en peligro a la propia organización, al ecosistema que se ha formado dentro de la Fuerza Armada. Yo les digo a estos militares que todavía su, su miopía, ellos están preocupados porque ven que sus negocios inmediatos están en peligro. Bueno, yo creo que en la medida en que esté en peligro, esa Fuerza Armada Chavista estará en peligro y se podría comenzar a decirle a echar el régimen chavista. Y esto lo saben operadores políticos del régimen. Si los oficiales, si los militares ya llegaron a la conclusión de que le están pidiendo a Nicolás Maduro que saque a Padrino López, que haga un cambio, digamos, total en el CEOFAN, si ellos llegaron a la conclusión que elementos como Padrino López son incapaces e inútiles para preservar los intereses de ese ecosistema, bueno, no deberían tardar mucho en entender que todo comienza por el elemento que está por encima de Padrino López, que es Nicolás Maduro. La gran decisión y lo que está en juego aquí es si efectivamente para salvar lo poco que queda, pero que es suficiente para poder controlar la población civil, lo poco que queda de esa Fuerza Armada Chavista, si para recuperar todo lo que se ha perdido desde el punto de vista militar, Nicolás Maduro estaría dispuesto a sacar a Vladimir Padrino López. Por supuesto, no es una decisión fácil porque al sacar a este elemento de ese juego tendría que producir obligatoriamente un cambio en el CEOFAN y esto, por supuesto, pues va a llevar y va a provocar una pugna entre estos grupos que saben que ser parte de las Fuerzas Armadas Chavistas, pues es un extraordinario negocio que les produce dividendo. Pero si Maduro, si Nicolás Maduro, pasan estas semanas de aquí a julio o agosto y decide que para premiar la incondicionalidad acompañada de la ineptitud y la incapacidad de Padrino López, decide dejarlo en su cargo. Yo creo que el gobierno lo que está haciendo es ayudar a fermentar esa crisis que podría eventualmente obligar a un reacomodo dentro de estos grupos que operan en el chavismo y que reaccionarían no en contra del régimen chavista, sino reaccionarían en contra de elementos específicos como Nicolás Maduro y Vladimir Padrino López que ponen en peligro la existencia, la estabilidad del régimen mismo. En otras palabras, lo que tienen que preguntarse los militares chavistas hoy están dispuestos a llegar a morir con un comandante mediocre como Padrino López y con otro más incapaz aún como Nicolás Maduro, que los han embarcado en una guerra de la cual tienen que buscar la manera de salirse porque no tienen la capacidad de poder confrontar con esa guerrilla y al mismo tiempo ocuparse de los temas de control de orden público y de represión y de linchamiento de civiles dentro de Venezuela. Yo creo que si Padrino López está, que le ha garantizado pues una fuerza armada incondicional del régimen, sale de esas posiciones de comando, pues posiblemente esto vendrá acompañado de otra serie de rotaciones internas que posiblemente les ayude a ellos. Tendrían que buscar, comenzar a mirar a esos chavistas que han sido, esos oficiales que han sido relegados pero que han demostrado mayor competencia y esto por supuesto va a crear un desarreglo muy importante dentro, en el seno de estas fuerzas armadas chavistas y que podría perfectamente impactar lo que es el desempeño del propio régimen. ¿Lo hará Maduro? ¿Estará dispuesto a salir de Padrino López? Por ahora, lo que sí está muy claro para nosotros es que la crisis sigue avanzando, que no podemos además hacernos ilusiones porque estamos hablando de militares que lo que están es preocupados por todo este desequilibrio y todo el riesgo que implica pues embarcarse en una guerra, todo el riesgo que implica pues perder los negocios y todo este sistema que hasta ahora venía operando. Entonces, de la misma manera como los militares están pensando en que es necesario salir de Padrino López, es posible que militares y operadores chavistas también estén considerando que ha llegado el momento de producir una reestructuración interna dentro del régimen que no necesariamente va a significar un cambio de régimen político porque entre otras cosas pues no hay una fuerza alternativa desde el punto de vista político y militar que pueda confrontar con el régimen chavista a no ser que estos elementos de los cuales he descrito el día de hoy pues decidan cambiar y de un momento a otro pues decir que se van a dedicar a una actividad útil y productiva y no a vivir del negocio del crimen. Pero esperar eso de un operador político-militar que haya estado involucrado en lo que es la cultura, la manera de hacer política del chavismo, realmente es esperar demasiado. En los próximos días seguiremos examinando este tema y yo creo que a lo que hay que ponerle el ojo es a tratar de entender qué es lo que va a hacer Nicolás Maduro con Padrino López y con ese alto mando militar y mucho más aún qué es lo que estos grupos que operan dentro del régimen chavista podrían hacer con Nicolás Maduro y con Padrino López para poder salvaguardar la estabilidad de un régimen que de otra manera podría comenzar a desilacharse y a derrumbarse cómo ocurre con todo gigante con pies debajo.